Muy buena gente, bienvenidos al canal y bueno, vamos a traer las semanas de actualización de Red Dead con lo que serían las bonificaciones y todo lo demás pero bueno, arrancamos con lo que sería lo menos importante, creo yo y bueno, sigue Rockstar bonificándonos por hacer contratos de Blood Money es decir, conseguir doble XP y doble RDO, es decir, dólares en lo que es robar el rubí del este y también por el contrato Blue Water y el contrato Cornwall estas dos, por así decirlo, contratos, estas dos opciones de Blood Money van a dar también mucho más experiencia y dinero acuérdense que si completan el encargo de cualquiera de Blood Money o dinero sangriento van a recibir un chaleco gratis y 2000 puntos más para la experiencia total del personaje pasamos a lo que sería beneficios de clan es decir que en esta semana con amigos que formen un clan o tengan un clan recuerden que hace dos semanas dejaban armarlos gratis así que deberían tener el clan ármense un clan, inviten a sus amigos van a tener experiencia adicional por trabajar en grupo y también todos los viajes rápidos van a ser gratis es decir que ir a tal viaje rápido va a llevarles cero dinero recuerden que la experiencia de clan se aumenta un 20% y vamos a lo que sería lo interesante de la semana que es 30% descuento en revólveres y abrigos de folleto es decir que vamos a tener más barato lo que es revólveres y también abrigos se suma también un descuento a lo que es fundas izquierdas así que vamos a pasar a verlas y en breve recomendarle cuál de ellos comprar recuerden que los revólveres navi, lemant, cattleman, doble acción obviamente están en descuentos de todos estos cuatro que van a ir viendo en pantalla el que más recomiendo es el navi y el de doble acción si pueden comprar los dos van a tener una muy buena cadencia de disparo entre dos armas hablando de dos pistolas o mejor dicho dos revólveres recuerden que todas las fundas están baratas también lo van a ver en pantalla con que compren cualquier funda por así decirlo la más chusa, la más fea es suficiente para que tengan su segundo revólver y puedan ir con revólveres o pistolas a dos manos es decir que con que compren la básica es suficiente recuerden que eso se destraba a nivel 35 si no mal recuerdo y por último recuerden que ya falta una semana para que se termine el club de pistoleros número 3 así que para el 4 de octubre hay tiempo de conseguirlo y comprarlo y recuerden que si tienen los cuatro clubes mejor dicho los cuatro pases comprados van a recibir el pase de pistolero gratis de Halloween número 2 obviamente sería el mes que viene muy probable que sea entre el 5 y 6 de octubre así que bueno muchachines recuerden darle like, suscribirse y compartir si llegaron hasta acá muchas gracias por verme como siempre hasta este punto del video espero que les haya gustado y no dejen de compartir y escribir muchas gracias y nos vemos a la siguiente chau chau